¡Oh no! ¡Perdimos nuestros colores! ¡Alguien que nos ayude! No te preocupes, nosotros te ayudaremos. ¡Mmm, sí! ¡Oh! ¡Azul! ¡Crayón azul, crayón azul! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Yo te pintaré. ¡Oh! ¡Verde! ¡Crayón verde, crayón verde! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Yo te pintaré. ¡Amarillo! ¡Crayón amarillo, crayón amarillo! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Yo te pintaré. ¡Rojo! ¡Crayón rojo, crayón rojo! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Yo te pintaré. ¡Marrón! ¡Crayón marrón, crayón marrón, crayón marrón! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Yo te pintaré. ¡Rosa! ¡Crayón rosa, crayón rosa! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¡Sí! Recuperamos nuestros colores. ¡Ah! 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 Encontraré ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde estará? ¿Cómo encontrarlo? A ver aquí Peekaboo, Peekaboo, te veo a ti Peekaboo, Peekaboo, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo, te encontraré Peekaboo, Peekaboo, te veo a ti Peekaboo, Peekaboo, te veo a ti Peekaboo, Peekaboo, te veo a ti Peekaboo, Peekaboo, te amo a ti Mami, mami, ¿qué voy a hacer? Colpeé mi cabeza y tengo un chichón Mami, mami, ¿qué voy a hacer? Me duele mucho No te preocupes, ya no llores Estarás bien, te cuidaré Limpiemos la herida y pronto sanará Mami, mami, ¿qué voy a hacer? Tropecé, me golpeé y tengo una herida Mami, mami, ¿qué voy a hacer? Me duele mucho No te preocupes, ya no llores Estarás bien, te cuidaré Limpiemos la herida y pronto sanará Mami, mami, ¿qué voy a hacer? Golpeé mi tobillo y tengo una herida Mami, mami, ¿qué voy a hacer? Hoy me duele mucho No te preocupes, ya no llores Estarás bien, te cuidaré Limpiemos la herida y pronto sanará Bebé, 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 ayúdame Bebé, bebé, ayúdame Golpeé mi dedo y tengo una herida ¿Qué voy a hacer? Me duele mucho No te preocupes, ya no llores Estarás bien, te cuidaré Limpiemos la herida y pronto sanará 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!